El domingo 1 de noviembre del año 1998 estaba yo con el presidente Andrés Pastrana en Venezuela en una visita oficial de las primeras que él hizo como gobernante cuando nos informaron de la toma de MeToo. Las comunicaciones llegaron tarde porque la guerrilla de las FARC había bloqueado todas las comunicaciones. Bueno hace 20 años en 1998 la guerra en el país arreciaba, los periodistas nos volvimos como corresponsales de guerra. La Colombia de hoy seguramente no recuerda y no tiene tan fresca la memoria de hechos que en algún momento de la historia de Colombia y que sobre todo en la década de los 90 pues fueron casi diarios cotidianos. El olor a sangre, la cantidad de militares muertos, lo que tuvimos que pasar para llegar hasta allí, quedar en medio de los bombardeos, sentir la adrenalina del cubrimiento y ni siquiera saber si íbamos a salir con vida de ese cubrimiento. Fueron 73 soldados muertos y los tenían todos arrumados ya en bolsas negras esperando un transporte de helicóptero, eran arrumes a esta altura de soldados muertos. Un gran debate entre nosotros si debíamos ayudar a un soldado que estaba muy mal herido pero no había alcanzado cupo en el helicóptero y algunos periodistas no apoyaban la idea por el temor a que la guerrilla nos atacara al salir. Al final el conductor del tiempo en ese momento apoyó la idea de que nos trajéramos al soldado herido hasta Medellín, lo tapamos con periódicos, lo logramos llevar al hospital militar en Medellín. Lo que más me impactó fue el día de la toma de Mitú, el primero de noviembre, yo estaba en el Caguán y me impactó la desazón de la gente porque estábamos a siete días de iniciar la zona de despeje, una esperanza de paz se asomaba y esta toma pues nos dejó como desarmados de qué es lo que está pasando y qué pretenden las FARC. Creo que mi mayor impresión fue el olor a muerte precisamente, es un olor que se le queda a uno durante meses que le hacía a uno recordar cada vez que se lo volvía a encontrar que estábamos en un país angarrado. Tanto la guerrilla como el ejército nos decía que no nos fuéramos a meter allá a esos sitios donde habían los combates pero pues nosotros teníamos que meternos. Fue muy duro la sangre, fue muy duro ver el dolor de unos como de otros muriendo, ver 40 cadáveres, 50 cadáveres de uno y otro bando. Un colega le pregunta al Mono Jojo y a esos hombres que cómo se ven en 10 años, nosotros esperamos una respuesta de bueno pues en paz y en otra sociedad, en algo más igualitario y ellos dicen nos vemos con más armas, con más hombres y con más territorio y esa esa respuesta nos dejó helados, nos dejó fríos. Luego de dos días de combate apareció un soldado, tan pronto llegó el ejército pero no hablaba con nadie, él todavía tenía su fusil y ninguno de los uniformados que llegó ese día a Miraflores había podido quitárselo. Él permanecía inmóvil como apuntando hacia la selva. Sus compañeros decían que él había visto morir a uno de sus mejores amigos durante esta toma. La crueldad de la guerra tan fuerte que a hombres que llevaban esa vida los podía traumatizar de esta forma. Tuvieron que pasar 18 años para que se acabara esa pesadilla de la guerra pero todos esos años fueron muy difíciles para tantas familias y para la prensa y para los que tuvimos que vivir pues la guerra de esa manera.